hola muy buenas mis queridos humanos hoy les traemos una nueva historia y esta vez es de que hubiera pasado si jubia se enamora de natsu así que comenzamos un día jubia como de costumbre estaba gozando a gray pero gray había tenido un mal día y lo hizo en enojar y gray le dice yo no cuento nada por ti es mejor que lo dejes de intentar jubia así que déjame de molestar por favor pero gray sanma que me dejes de molestar que no te quedo claro lluvia comienza a llorar oye gray no crea que te excediste en como le hablaste a lluvia cállate natsu no tiene nada que ver contigo o veo que quieres pelear no gray ustedes dos cálmense por favor pero maestro vea cómo está lluvia natsu intenta calmar a lluvia y tú gray ven conmigo quiero hablar contigo está bien demonios no vi a dónde fue lluvia dónde estará habito búscala por los cielos yo la buscaré en tierra está bien ahora dónde estás lluvia mierda ese gray se excedió esta vez o demonios dónde estás lluvia que hice mal solo quiero estar con él quiero que le lleguen mis sentimientos pero veo que gray no siente nada por mí aún recuerdo cuando nos conocimos y fue muy cortes conmigo pero últimamente lo veo voy a marchar del gremio y dejar todo atrás como en el pasado si haces eso todos estaremos tristes en natsu san que hace ahí te estuve buscando lluvia no tomes en cuenta lo que te dijo gray ese cabeza de hielo no sabe tratar a una mujer tan bella como tú que acá de decir natsu sana nada no tiene importancia pero dime qué tienes pensado hacer lluvia no lo sé yo solo quería estar con gray sama toda mi vida pero veo que él no porque no vamos a otro lugar y hablamos más tranquilos lluvia y dando a un restaurante ven yo invito natsu agarra de la mano a lluvia y lluvia comienza a sentir algo dentro de ella y se pregunta qué está pasando porque me avergüenzo frente a natsu solo esto pasa cuando estoy cerca de gray sama porque ya en el restaurante y dime lluvia alguna vez has tenido alguna cita de lluvia sonrojada no ya veo se podría decir que tu primera cita fue conmigo jajaja te daré un consejo lluvia no lo des todo por alguien que no te aprecia aprende a darte cuenta porque mi corazón late así de rápido al estar con natsu no me digas que estoy enamorada de él pero como bien creo que es hora de irnos mira la hora ahora entiendo cuando te diviertes con alguien el tiempo vuela lluvia sonrojada este natsu san me podría acompañar un lugar antes de partir está bien lluvia donde vamos o qué hermosa vista fue buena idea venir aquí a esta hora lluvia piensa lo comprobaré con esto que haré natsu san podría cerrar los ojos para que usted cierre los está bien no lo sabrá está bien aquí voy lluvia besa a natsu en ese momento los ve gray que natsu lluvia tú me besaste ahora lo entiendo natsu san me enamoré de usted natsu que pero como ahora entiendo lo que me dijo en ese momento me di cuenta que usted es el indicado para mí así que natsu san por favor esté conmigo en todo momento qué tal si creamos una familia tuyo lluvia que te parece eso estaría bien natsu san y bueno amigos espero y les haya gustado la historia si es así los invito a que dejen su me gusta y si pudieran compartir el vídeo se los agradecería mucho bueno hasta la próxima historia amigos y y y y y ¡Gracias!